Otro llamado de emergencia, reportes de fatalidades que se dan frecuentemente en Guayaquil. La novedad se suscitó en los esteros al sur de la urbe, donde cayó abatido Manuel Hernández con un antecedente penal y dos procesos judiciales por intimidación. Este ciudadano hoy oxiso vino a realizar un trabajo eléctrico aquí en el sector de esteros desde el norte de la ciudad en donde reside y fue pues al parecer dirigida la muerte contra este ciudadano, el cual estaba acompañado de su esposa y de una niña de meses, las mismas que están fuera de peligro. Los victimarios habrían sido dos hombres que llegaron en una moto para realizar varios disparos. El ahora oxiso que además había acudido con un joven ayudante corrió, pero fue alcanzado por los proyectiles, mientras que el adolescente de 17 años resultó herido. Lo trasladaron al hospital del Guasmo, donde se encuentra estable. No tiene ninguna, al parecer era conocido, solamente estaban esperando en el lugar para realizar un arreglo del vehículo. En el lugar del crimen se recopilaron 16 indicios balísticos y se ejecutaron demás acciones para determinar las identidades de los sicarios y el móvil de este nuevo hecho violento, informó Adriana Peralta.